La Municipalidad de Asunción anunció el llamado de precalificación para la construcción del drenaje pluvial sustentable de la ciudad. El llamado es de carácter internacional y los oferentes tienen tiempo hasta el 8 de agosto. La precalificación es la etapa previa a la licitación y se evaluará la experiencia, capacidad y situación financiera de las empresas para la ejecución del proyecto. Las empresas nacionales podrán integrar consorcios. El monto global del proyecto alcanzaría 90 millones de dólares. Según Mario Ferreiro, se espera que a comienzos del 2017 inicien los trabajos que demorarán entre 36 y 40 meses.